Cuando tú quieras, hermano. ¡Aleluya, hermanos! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Queridos hermanos y queridas hermanas. Estamos iluminados. Yo, ¿lo ves el qué? Todo. Yo antes, como vosotros, era un desgraciado. No hables en pasado, hermano. Hasta que un día tuve una idea brillante y creé mi propia secta, los senderos bochornosos. Y vi la luz, la luz reluciente de las monedas de euros nuevas. Esa luz estaba entrando bien ahí. Ya llevamos a tres. Y nuestro amado líder me señaló el camino de los senderos bochornosos. Nuestro amado líder es fiero como un animal. Es que lo hace muy bien. Hazlo otra vez. Es que hago el fiero. Soy el león del ámetro Goldungmeyer. Tiene... Tiene tele. Y subiendo el volumen. Tiene pelo. Nuestro amado líder tiene pelo. Perdona, ¿eh? Que no es... Es importante que los líderes tengan pelo. Casi todos los líderes religiosos han tenido pelo. Jesucristo, gran melena... Búdano, Búdano. Búdano. ¿No? ¿Has acabado? ¿Cierto? En las puertas de las discotecas, sí. Por no tener el calzado adecuado. Nuestro amado líder también es tierno y cariñoso. Incluso algunos meses del año se los pasa durmiendo. Eso es lo que más me gusta. Porque él descansó del séptimo al septuagésimo día. ¡Aleluya! Voy a presentaros al amado líder, queridos hermanos y hermanas, mientras entonamos esta letanía. Líder, 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 líder. Nuestro amado líder es un pozo, 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 pozo. Es un ladito, hermano. Es para adorarlo, es para adorarlo. Contemplad, contemplad el sagrado corazón del amado líder. Y el otro sagrado corazón. Tiene dos. ¿Qué pasa? ¡Maravilla! Oso, 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 oso. Entonemos una oración. Que no había guitarra. Me encanta. Me parece maravilloso que te hayas olvidado de coger la guitarra. Entonemos una oración al amado líder. Tenemos tantos guitarras. Venga, una loa a nuestro querido amado oso, líder. Oso, 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 oso. Oh, gran oso, bendito oso, es el oso generoso que nos va a llevar a todos a la eternidad. Grandísimo oso, bendito sea el oso, es el oso generoso que nos va a llevar a todos a la eternidad. Es el oso generoso que nos va a llevar a todos a la eternidad. Eternidad, eternidad, eternidad. Amén, hermano. Amén a ti también. Amén, hermano. Aleluya. Aleluya. Necesitamos conectar al amado líder, el oso, con lo místico, con los orígenes del mundo y de la humanidad. Con lo antiguo. Con lo antiguo, que suena así a... Lo antiguo es verdad. Lo antiguo es verdad. Un alán. Eso es verdad. No piense que lo hemos sacado aquí. Un alán, venga, más. Cuanto más antiguo, más verdad. Están entrando en catarsis. Ya te veo. Adán engendró a Caín y Caín a Jezabel, Jezabel a Jotabel, Jotabel a Bifiter. Bifiter engendró a Sandeman y Candy Crush, y Candy Crush se compró un pozo. ¡Bien, compañero, los bebé! ¡Qué gran oración! ¡Inapelable, inapelable, los amaneceros! ¡Inapelable! Todos los dioses vienen del cielo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y el amado líder se me presentó una noche, sin fumar y sin nada, en un platillo volante, y me dijo que venía del planeta Amazon. Vino en un día. ¡Premio! Era del planeta Amazon Prime. Y me dijo que tenía una madre, que está en el cielo, que obviamente es la osa mayor. ¡Claro! Y me dijo que se llamaba Ana, porque María estaba acogida. María estaba acogida. Ana es cortito. O sea, tiene punch. Hagamos, por favor, una alabanza, una alabanza a la madre de nuestro amado líder. Nuestro amado líder tiene una madre, la osa mayor, la osa mayor, que se llama Ana y está en el cielo. Osa Ana en el cielo. ¡Aleluya! 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 Ya hay gente haciendo cola para apuntarse a esto. Oso, 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 oso. Y me dijo el oso... Aquí vamos a sacar dinero, compañero. Y me dijo el oso que necesitaba contar con nuevos miembros para la secta. Sí. Me dijo, pero que no vale cualquiera. No. Aquí lo que queremos, a ver si me explico yo bien, queremos gente con la mente abierta y que entren en verea. Que entren hasta el fondo. ¿Cómo podemos dejar eso claro, hermanos? Que no vengan con prejuicio de otras religiones. Una loa. Una loa. Dale, a la loa. Que no vengan con hombres ni mujeres con ideas preconcebidas. No queremos que vengan... No, espera. Limítate a leer, hermano. He intentado improvisar, hermano. No improvises. Pedazo de hermano. No queremos hombres con ideas preconcebidas preconcebidas. No queremos ideas ni teorías preconcebidas preconcebidas. No queremos que vengan mujeres preconcebidas preconcebidas. Y ha llegado el momento, queridos hermanos, de hablar de un tema importantísimo, especialmente para estos tres patriarcas. Nosotros nos financiamos a través de nuestros feligreses o como nosotros los llamamos nuestros abonados. ¿Cómo podemos explicarle a estos potenciales abonados las condiciones económicas tan ventajosas para formar parte de los herederos bochornosos? A ver, progresivamente. No, si progresivamente lo van a dar todos. Vamos. Sí, porque dar el número cuenta cliente es como muy violento. Bueno, vamos a dar la liturgia. Esto ya está en tranvería final. Tu patrimonio lo tienes que donar. Aquel que tenga más tiene que donar más. Si tienes poco, pues poco donarás. Y si tienes trampo, pues donas trampo. Para entrar en la secta solo hay que pagar una cuota de entrada. De verdad, aquí dejo mi van. ¿Dónde irán? Tú solo paga y déjate llevar. Solo paga y déjate llevar. Solo paga y déjate llevar. Solo paga y déjate. El que quiera después la devolución de su dinero, tenemos la oficina de reclamaciones en el consulado saudí. Lo malo es que te lo pueden devolver por parte. Me encanta el chocolate. Me encanta el chocolate, que tengo un porcentaje alto de cacao. Por eso mismo soy más de paladín que de colacao. El deligna al 90% me parece que es el mejor. Y me gusta a partir del 80 la tableta de valor. Pero nada en el de extrafino que dimos. Creo que el etiquetado no es el correcto. Me lo comí del 70 y lo cagué negro al 100%. El National Geographic dice que por la Antártida han descubierto un espécimen raro del plistoceno casi perfecto. El hallazgo fue de uno de Cádiz embarcado en esa expedición. Que encontró en un casquete de hielo un pequeño tiburón congelado millones de años sin daño. Y al no romperse la cadena del frío lo metieron en adobo y en un cartucho se lo han comido. Cádiz está a la vanguardia. Cádiz está a la vanguardia, una ciudad dinámica y sostenible que ama la bicicleta de una manera irresistible. Cualquier día en la plaza las flores se ven colas en el Decathlon. Con la gente comprándose cascos, bicicletas y culotes. Ya había bici en nuestros inicios felicios. Cádiz ha conseguido lo más difícil. La etapa reina del tour va a salir este año del carribici. Ahora los temporales. Ahora los temporales. Da igual el coeficiente de las mareas. Llegan a nuestra costa con un montón de malas ideas. Vas andando con tus paragüitas por la acera del campo del sur. Y de pronto te viene una ola que te vuelca un autobús. A ver si una tormenta de esas con fuerza remueve la conciencia entre los chiquillos. Y acaba ya con la moda de ir enseñando los dos tobillos. Yo me he cambiado a Yoigo. Yo me he cambiado a Yoigo. Tiene una fibra óptica en condiciones. De la otra compañía estaba ya hasta los Vodafone. A los días vino un operario. A instalarme dicha conexión. Y al poner el taladro en el suelo. Ese hombre se agachó. Le salían unos pelos oscuros. Le desmulo. Algo que a cualquier mente desequilibra. Yo nunca me imaginé que fuera a tocarme tanto la fibra. Me he dado cuenta últimamente. Que en los tiempos en que vivimos. Se están perdiendo los estribillos. Tendero pochornoso. Tenemos la más mínima sospecha de que se aproxima el fin del mundo. Y, por último, organizamos una orgía final conmemorativa. ¡Oh, bueno! ¿Eso queda cuánto, eh? Para que nos coja F. ¡Felices! Y tenemos ahora el ligero tufillo de que esto se va al garete. Así que, señores, vamos a organizar aquí y ahora, entre todos los presentes, una orgía final. ¿Qué os parece? ¡Oh, compañero! ¡Uso! 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 ¿Uso? ¿Tú no? Yo sabía que esto me iba a gustar. Una de las cuestiones más importantes cuando uno participa en este tipo de festejos es presentarse a la persona que tenga. A la derecha, a la izquierda, delante y, sobre todo, el de detrás. ¡Ja, ja, ja! El de detrás es el más importante. Algunos... Los que están pegados a la pared no tienen problemas. De aquí para adelante hay cierto riesgo. Algunos cuando mire para atrás se va a llevar una sorpresa. ¡Ja, ja, ja, ja! Bien, y dicho esto deben ustedes seguir al pie de la letra las instrucciones que vamos a dar. Y no se preocupen que esto va a fluir. ¡Ja, ja, ja! Que va a fluir, va a... ¡Uf! ¡Que fluya, que fluya! ¡Que esto fluya y... ¡Que fluya! ¡Que fluya! ¡Sí, sí, sí! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¿Muchas cosas para mañana? ¡A unos no les hace falta la música! ¡Uhh! Ahora esto, ¿eh? ¡Vamos, señores! Habéis sido elegidos para la orgía final Recemos porque encajen bien los números Porque la última vez salió fatal Organicemos turnos Tú empiezas con aquel Y los dos guapitos de atrás Con la bufantita al cuello Que piensen en los demás Y que se líen entre ellos Aún recuerdo aquella orgía Que terminaría con el juicio final Iba a ser de viernes a domingo Catarsis de sexo comunal Se apuntaron 50 maromos Y dos ancianitas de avanzada edad Adelante el fin del mundo Al viernes Porque me estaban entrando al que Y desde entonces al armaquetón Solo se viene por invitación Queremos gente generosa y entregada Yo soy de edad y no quiero recibir nada Hay tanto vicioso Tanto fariseo Van al fin del mundo Y llevan condones Ya no hay respeto No sé si me explico bien Hay mucha cara y muy poquita fe Bien, vamos a agitarnos un botón De mi dame que insista En la organización Yo mismo he sido una pobre víctima De la falta de comunicación Dudaba en el jacuzzi Sin darme un champuzón Entonces uno por detrás Al ver mi espalda desnuda Se aprovechó con maldad Del beneficio de la duda Aconsejo tener mucha calma Son casi tres días de ola, ¿qué tal? Cuando empalmas dos días sin parar Ya no se puede empalmar más Y es normal que en el último día No esté para tanta competración Veo una teta y me entra hasta asco Quiero mantita y para setar conmigo Dos gemelitas querían más placer Era el domingo a las diez y diez Vete al frutero y mira a ver si hay dos bananas Una patilla y otra pa' el coño de puermano En otro momento no se lo dirían Porque esas gemelas se te entregan como nadie Por tantas manos han paseado ya su amor Que en vez de Tinder tienen Wallapop El momento más complicado de una orgía Siempre es el mismo Quien empieza Pero nosotros lo hemos resuelto Y será nuestro amado líder el oso Quien decidirá Aquel de los presentes Que empezará La orgía final Despelotándose Ante todos los demás Oh amado líder ¿Quién es tu favorito o favorita? En este caso es favorito Ah, has escogido un favorito amado líder De la gorrita Que guarro eres amado líder El oso ha decidido El oso ha decidido Se ve que desprendes luz Esa gorrita te queda fantástica Empezaremos cuando digas tú Si no te puede ayudar El de Perú con naranja Que viene el juicio final Empieza Que viene el juicio final Empieza Que viene el juicio final Empieza Vale, unos dos más de fe, cortitos ¿Por qué toco un pito yo solo, carajo? Porque lo tenía en el bolsito Para tener las manos libres Es importante Una que yo conozco Entonces, ¿ahora guardo el pito o qué? Una que yo conozco Se apuntó a una carrera Calle en Ubrique Conoció a dos gemelos Que eran atletas de Mozambique Fue a rebufo de los dos hermanos Que espectáculo, que exhibición Que el recuerdo más bueno que guarda De esa media maratón Han quedado este fin de semana Que ganan Para entrenar por la playa del cañuelo Esta lo que va buscando Que se le suban los dos gemelos Convencí a mi pareja Dale Convencí a mi pareja Para montar un trío con un amigo Y ha salido tan bien Que de vez en cuando cuentan conmigo Estaba miedo mirar al muchacho Cuando al fin completó la elección Era la porra de un policía Delante de la transición Imposible abarcar todo el grande Por grande Le dije a mi pareja Esto es cafiano Y ya vamos a dejarlo Que esto se está yendo de las manos Hay tantas procesiones Hay tantas procesiones Que ha dado un toquecito el señor obispo Cuando le da la gana en esta ciudad Sale todo Cristo Cualquier fin de semana del año Te tropiezas una procesión Las conocen por extraordinarias Porque claro es la excepción Si la llaman así de esta forma Por norma Las de Semana Santa son ordinarias Como penitente cagándose en totus muertos por candelaria Desde que en la derecha Desde que en la derecha Un líder se ha aliado con un artista Se ha visto la importancia De una pareja que esté bien vista A Santiago Abascal en un miti Le ha pedido las bases de box Que se lie con una cantante Que salga en televisión Por supuesto que sea patriota Y él nota Como es habitual Ha rizado el rizo Ya se ha comido la boca tres veces con Mario Vaquerizo Tuve una cita ciega Tuve una cita ciega Ella era un pibonazo de envergadura Que me propuso un rollo muy liberal Y sin ataduras Una pija moderna de hoy Que me dijo en un tono sensual Que su amiga, su prima y su hermana También eran liberal Me monté con las cuatro en un taxi Qué fácil Llegamos a un hotel bastante temprano Y me pasé todo el sábado En un congreso de ciudadanos Nuestra ciudad de Cádiz Nuestra ciudad de Cádiz No tiene un protocolo antimaremoto Que vaya más allá De ponerse un casco y coge la moto En el caso que venga un tsunami Lo importante es la tranquilidad El instinto de supervivencia Te dirá cómo actuar Si no pilla una noche de fiesta Como esta Sigue el sabio consejo de un gaditano Dale la espalda a la ola Y tapa la cubata con una mano Me he dado cuenta últimamente Que en los tiempos en que vivimos El danacol ya no me da asco Hermanos, me lo ha dicho el oso El amado líder Aleluya El futuro ya está aquí Tengo en mi casa Tengo en mi casa miles Y todo el mundo tiene domótica Tú tienes domótica Tú no tienes domótica Pero informática sí Vale, nos vale No pasa nada Hay que modernizarse ¿Tú no tienes domótica? No, yo tengo informática Solo tiene informática O anda y ponte domótica Ya llegó la domótica En mi casa hay domótica Llevo un mes con domótica Ya estoy harto de la domótica Ya llegó la domótica En mi casa hay domótica Llevo un mes con domótica Ya estoy harto de la domótica Conecte el televisor Al robot aspiradora Con la ducha y la freidora A través de un altavoz Que es el que tiene el control Si le digo enciende luz Cuando entro por la puerta Me responde Tururú Dale tú que estás más cerca Si no tienes domótica Necesitas domótica Ya muy bien la domótica Pretenía que es la domótica Mi robot aspirador Limpia el suelo y saca brillo Ayer fui por el pasillo Y me dijo moqueao No me pise el lomo A la plancha me llamó Preguntando dónde estaba Que ya estaba en el salón Planchando como una clava Ya llegó la domótica En mi casa hay domótica Llevo un mes con domótica Ya estoy harto de la domótica Puso un odio del whatsapp Mi altavoz de la salita Me invitaba a un coleguita A tomar algo en un bar Justo después de currar Y salta la termomix No me hagas lo de otro viernes Me jarto de cocinar Y luego al final No viene Si uno tiene domótica Te pone domótica Porque si hay más domótica Mejorará la domótica Mi suegro me preguntó Por el burro y los clientes Yo le dije lo de siempre E intervino el altavoz Lo de siempre Sí señor Me encendió el televisor Conectándose a mi nube Y proyectó a toda voz Mis vídeos de porno tuve Qué graciosa domótica Qué oportuna domótica Alguien inventó la domótica Le daba con la domótica Tengo un váter japonés Que me analiza las heces Y me envía una hoja de Excel Con el control semanal De mi flora intestinal En los días de carnaval Fíjate si me conoce Nada más que me va a entrar Va llamando al 112 Ya llegó la domótica En mi casa hay domótica Llevo un mes con domótica Ya estoy harto de la domótica Ya llegó la domótica En mi casa hay domótica Llevo un mes con domótica Ya estoy harto de la domótica Todo el mundo tiene domótica Todo el mundo tiene domótica Carmena tiene domótica Casado tiene domótica Rivera tiene domótica Y Echenique Echenique es la domótica Ya llevo la domótica De mi casa es la domótica Llevo un mes con domótica Ya estoy harto de la domótica Soy evolucionista Yo creo en Charles Darwin y sus teorías La evolución del hombre Ha sido siempre una monería Las especies se adaptan al medio En un ciclo sin fin natural Porque surge algo en el entorno Que te obliga a mutar Pero como en cualquier otro asunto Hay puntos Que ni siquiera Darwin te los despega Para que mierda me salen Los pelos gordos de la oveja Pablo Casado sabe Pablo Casado sabe Que hay que llevarse bien Con los periodistas Desde primera hora de la mañana Tiene entrevistas A las ocho estaba en la primera Pero antes ya tuvo la ser Y venía a hablar en la cope A las siete menos diez A las cinco ya habló en onda cero Primero Y en la derecha no tiene contrincante Pablo Casado es un facha Por muy temprano que se levante Valle de los caídos Valle de los caídos Cinco de la mañana Hay un asalto Se vuelan seis chavales De esos de box Con el brazo en alto Al llegar a la tumba de Franco Uno lanza con mucho fervor Una olla llena de puchero Con su hueso de jabón Con su apio, puerro y zanahoria ¡Qué historia! Llenaron de garbanzos el monumento Se han enterado Que un caldo bien calentito Levantan muertos ¡Aviso a la señora! Se ha quedado soltero Albert Rivera Y por lo que se sabe Está facilón Casi con cualquiera Si estos días lo ves por la calle Aprovecha la oportunidad Y que llevas un tanga naranja Que se pone a babear Va a invitarte a Marisco Gallego Y luego Te ofrecerá una copa En su propio piso Pero no te come el papo Hasta que casado le dé permiso Urdangarín el pobre Urdangarín el pobre Se aburre en la prisión Haga lo que haga No encuentra ningún hobby Que le divierta Y le satisfaga En su celda ha colgado una foto De Cristina posando de pie Y así pasa a las borras El pobre Entre las pajas y la pared Y en su pobre No hay ningún preso Por eso No hay nadie que le dé Un poco de consuelo Da pena verlo en la ducha Tirando solo el jabón al suelo El año 2004 El año 2004 Ya estaba yo saliendo Con Ana Mali Tuvimos una bronca Porque perdió Mi carnet del Cádiz Me jodió toda la temporada Casi acaba nuestra relación Todavía hoy en día me dice Que el carnet lo perdí yo Cada vez que sacamos el tema Problema Y ahora ha salido un audio De Villarejo Donde le digo a mi primo Que sin problema Yo se lo dejo Me he dado cuenta últimamente Que en los tiempos en que vivimos Siempre hasta ahora Me falta hielo Cantar la última canción Tienes unos momentos publicitarios Vendemos este libreto Gracias A la voluntad En la parte de atrás En la parte de atrás Encontrarán un código QR Donde están mis vídeos de... No Dilo que siga ¿Cuándo lo vas a contar? Donde podrán descargarse Los audios de esta chirigota Cuando no sepamos las letras Pero nos ha aconsejado Nuestro abogado Que tal y como están las cosas En la calle últimamente Todo aquel que compre el libreto Acepte las condiciones generales De contratación Así que vamos a dar Un pequeño aviso legal Y después cantamos La última canción Chirigota del Pechero No se hace responsable De las letras recogidas En el presente libreto Ni opiniones referidas Por ninguno de sus miembros Y ustedes los receptores Reducen a las demandas Y querellas Interpuestas en procesos judiciales Que vinieran de venidas Por las presiones sociales Por los grupos de opinión Todos de acuerdo Y se acabó ¿Yo ya? Ya está, ya Ya está Para terminar vamos a hablar De un tema de máxima actualidad Queridos hermanos y hermanas ¿Qué es España? ¡Oh! Pero no solo hablemos De qué es España Que es ser español Pero no español Sino español 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 Pues esto mismo Le pregunté En el jacuzzi Al amado líder Una semana Tardó en secarse Y me contestó De esta forma Tan hermosa Oh so 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 Vea el carnaval ¿Qué se está pasando? Venga Vamos animante No le llega el relleno Al domingo Arriba España es un gran país de 40 millones de españoles de España que formamos esta gran nación. Pero si hablo de España, de España, de España, me sobran Cataluña y Teruel. También las Baleares, que son casi alemanes, y los de Extremadura me sobran por igual. Porque ese tren que tienen es de Portugal. España es un gran país de 32 millones de españoles de España que formamos esta gran nación. Me acusan de racista, machista, clasista, pero respeto a todos por igual. Yo solo expulsaría a esa minoría que no ha seguido nuestro modelo occidental. Católico, taurino y heterosexual. España es un gran país... De unos 8 millones de españoles de España que formamos esta gran nación. Fueran los que hacen running, spinning, que no es España ponerse a correr. En nuestras reflexiones hablamos de españoles, pero de españolas nunca hemos dicho nada. Así que habrá que eliminar a la mitad. España es un gran país... De cien mil habitantes españoles de España que formamos esta gran nación. Si somos exigentes, aquí hay descendientes de sangre musulmana y Sephardi. Deben ser admitidos según el apellido, los que acaban en Z son más propios de aquí. Hernández, Gómez, Pérez y Ortega Smith. España es un gran país... De quinienta personas españolas de España que formamos esta gran nación. En esta patria mía, la gastronomía define la más pura hispanidad. Menuda maravilla el bocata de tortilla. Quien tenga alergia al huevo, ese no es español. Y si encima es celíaco, pues mucho mejor. España es un gran país... Que cabe en una venta por un montón de espacio y ningún problema pa' aparcar. Si somos consecuentes, aún me sobra gente, es muy difícil ser buen español. Incluso nos miramos, los tres que aquí quedamos. Cantamos en carnavale, nos falta seriedad. Y eso en España no se puede tolerar. España es un gran país con valles y montañas, con ríos y mesetas. Y ningún habitante español. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!